Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy lo primero que tengo que hacer es pediros perdón Porque no hubo vídeo la última semana Lo más que me seguís en Instagram habréis visto que he estado en Namibia de viaje Y aunque yo pensaba que sí que iba a tener conexión a internet Ha sido una grata sorpresa porque hemos sido incapaz de conectarnos Ni el wifi en los hoteles funcionada Y la verdad es que ha sido súper súper guay para desconectar Pero la parte mala es que obviamente pues no pude enviar el vídeo para subirlo Así que nada, eso que me perdonéis De hecho llegué hace muy poquitos días Y no sé si dará tiempo a que este vídeo se suba a tiempo el lunes Pero bueno, espero que sí y si no pues eso, que lo siento mucho Pero que lo que no podía hacer yo era poner antenas de internet en Namibia Y como ya habéis visto el título Hoy os voy a enseñar mis últimas cumplitas que he hecho en Primark La verdad es que he pillado bastantes cosas prácticas Porque hay otras veces que pillo como más cosas de decoración o así Esta compra ha sido como más práctica Pero aún así hay como un montón de cosas que me gustan igual Lo que hago con esta bolsa pequeñita Lo primero que os voy a enseñar son estas tres velas Sabéis que siempre que voy a Primark siempre, siempre compro velas Y la verdad es que básicamente cuando se me gastan las que he comprado en el último haul Pues vuelva por velas y siempre pillo algo más Y esta vez he comprado esta de aquí que es mi favorita Huele que alucináis y aparte es muy bonita Y estas dos de aquí que aparte de ser muy bonitas también es que huelen de maravilla Duran un montón Estas me han costado tres euros cada una Y la grande seis euros También he comprado esta lamparita súper mona Que bueno en realidad es un regalo Para Jaime que estena Ofi Y entonces pues le he comprado algunos detallitos Para que se los pueda llevar a la oficina Y me ha parecido súper mola Como con este taco de madera Y la bombilla con la filigrana Que al final queda súper bueno Esta me ha costado siete euros Esta lamparita tan mona siete euros Siempre pico con alguna chorrada de papelería Y compré estas comas de bordal Que son tres cactus que son súper guays Que en realidad las compré también para arreglárselas a Jaime Pero creo que me las voy a quedar yo en mi escritorio Y estos post-it de Miki que me parecieron súper guays Esto cuesta 2,50 Y las gomitas de cactus 1,50 Esto es básicamente algo muy práctico Porque para ahora para viajar en invierno Que llamamos jerseys de lana Que sueltan pelusillas Por no llame el rollo súper grande de esto de papel de pedagas Para evitar pelusas Pues me compré este chiquitín Que viene con dos rollitos Me costó un euro Y para meter la maleta es mucho más práctico que el grande Esto es súper guay Es más guay de todo De todo, de todo Se me había olvidado Esto se lo compra mi sobri Daniela Que está obsesionada Pero obsesionada 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 Con mini Y es una edición limitada Que han sacado Que es la cabeza de mini Tal cual En plateado Y es una hucha Tiene una randrita Pues para meter dinero Entonces me parece un regalo súper bonito para ella Y me ha costado 12 euros Aquí un poco de cosas grande He comprado unos bolis súper chulos Como tropical Te voy a enseñar Bolis no son lápices Perdón Estos lápices tan guays Con estampado tropical Que cuestan 1,50 Que van a quedar genial Con los cactus De gomas de borrar Luego una libretita para el bolso Bueno en realidad Miento no es una Vienen dos Viene esta de aquí Esta de aquí Y son de tapa blanda Y son chiquititas Y para llevar en el bolso Son mucho más cómodas Me ha costado las dos libretas 1,50 Luego estos calcetines Que me parecen súper bonitos De brilli Que yo creo que como ha pasado la navidad Pues estaban rebajados Y costaban 2 euros Y me ha costado 1 euro Que mirad que bonitos Luego me he comprado Estas zapatillas de estar por casa Que son más bien tipo calcetín Como de punto Que se ven los ochos Y la verdad es que son súper bonitas Llevan el antideslizante aquí en la suela Y estas me ha costado 7 euros La verdad es que son súper calentitas Y súper bonitas Las voy a hacer aquí He comprado también Un par de paquetes de perchas Que siempre necesito perchas De cada vez que paso por allí Compra alguno Porque yo no sé No lo entiendo Porque no es que tenga más armarios No sé qué hago con las perchas Igual se me pierden Como los calcetines No tengo ni idea El caso es que además son guays Porque como veis Son en colores beige Y como no sé Como en maquillaje oscuros Como un malo oscuro Y un rosa maquillaje Súper bonitas Con el ganchón dorado Y viene 5 en cada paquete Y cuestan 3 euros Bueno luego estas cosas Que como os digo No hacen ninguna ilusión Pero que son súper prácticas Estos paquetes de pinkies de colores Que además son muy bonitos Y que vienen 5 pares Y cuestan 4,50 O sea menos de 1 euro El par de calcetines Son súper cómodos Y además me encanta Porque son Las gomas son fuertes Porque cuando compras Otros calcetines de estos Se te salen del talón Y son súper incómodos Pero los de Primark Van súper bien Y eso 5 pares por 4,50 Y luego unos calcetines negros Básicos Que cuestan 3 euros Y vienen 7 pares O sea calcetines a muerte Siempre que vean que vean Ah este es súper mono La verdad es que Bueno no durará mucho Porque obviamente La calidad Pues obviamente No es muy buena Pero la verdad es que Mientras dure Dorado y brillante Es precioso Han traído una colección Del horóscopo Y bueno pues yo como soy pistis Pues me he cogido el de pistis Y viene con el simbolito así Y con el colgantito De los dos peces Y la verdad es que son preciosos Y tienen pues de Obviamente Tienen de todos los Signos del zodíaco Y este ha costado 3 euros Bueno y por último Tengo aquí Este cojín Que no me puede flipar más Este mis obsesiones Comprar cojines O sea mi casa está lleno de cojines Tengo no sé 800.000 cojines Y la verdad es que No puedo parar de comprarlos Además obviamente Los voy regalando Los que pues cuando ya Tengo saturación Pero creo que le vas dando Como aires diferentes A la casa Sin tener que gastar mucho dinero Ni cambiar muebles Ni nada así Que obviamente Es mucho más complicado Entonces me gusta este Porque creo que va súper bien Con los tonos de la alfombra Con el amarillo este Un poco mostaza Me encanta el tejido Que no es print Es como Como si fuera como De esparta o algo así Como de rafia Sabéis No sé El rollo técnico La verdad es que me encanta Para textil Tengo El químico así Más cojines de este rollo Y en fin Que la funda Y el relleno 8 euros Unas cositas más de papelería Y es que Entre las cosas Que has dicho Que siempre compro Que son velas Calcetines No sé que más he dicho Perchas Que son las que siempre compro En Primark Cuando voy Están las libretas Por dos motivos Una Obvio Pues porque las utilizo Y escribo un montón de cosas Y hago mis anotaciones Y mis listas Y tal Y arranco páginas Y yo qué sé Ideas que se me ocurren De mil cosas Y dos Porque realmente Tiene una colección Súper bonita Con unos diseños chulísimos Y es que aparte de que Obviamente un cuaderno Vale para escribir Es que también queda Bonito como decoración Y como tengo dos escritores Pues así voy cambiando También un poquito El aire que le doy a cada uno Y como veis Estos dos Me van a quedar genial Porque este que es como De mármol Con esto dorado Va genial Con mi carcasa Del ordenador Que es de mármol también Y tengo un escritorio blanco Y va a quedar precioso Y aparte Creo que si lo combino En el escritorio Con los dos cuadernitos Negros y dorados Quedará chulísimo Y este de aquí Que de hecho Me suelen gustar más de anillas Porque es más cómodo Para escribir O sea prefiero este en realidad Que como veis Tiene el mismo estampado De los lápices de antes Y que este me gusta más Para el escritorio Color madera Natural Que está al otro lado Y que además Pues con lo tropical Que también tengo La fundadora De ordenador tropical Pues es que me encantan El mármol y lo tropical Son dos prints Que me encantan Y también Me he comprado Este planificador semanal Que como veis Es de estos que se arranca la hoja Cuando pasa la semana Y ya está Y me parece súper práctico Porque No sé A mí las agendas No me ha resultado muy práctica Suelo tirar más de listas del móvil Y creo que aquí me puedo hacer Como mis listas Que yo suelo poner lunes Y tal Y todo lo que tengo que hacer martes Cosas que no se me pueden olvidar Y creo que aquí tienes Toda la semana A golpe de vista Que lo tienes presente Siempre Que no está cerrado Que está ahí encima El escritorio así Tienes un montón de espacio En cada día Para escribir Y aparte Tienes aquí Una sección para anotaciones Y bueno Que aparte es de mármol Y dorado Que va a quedar súper bonito Y veis que tiene unos micis por ahí Que es muy guay Y para terminar Esto de aquí A ver que me mato La verdad es que No sabía ni que había muebles En Primark Es la primera vez que compro uno Esta mesa auxiliar Así a la vista Me parece preciosa Pero la verdad Me da un poco de miedo Estaría muy pudra Porque solo cuesta 17 euros Pero lo cierto es que la caja pesa O sea Yo creo que va a estar bien No, la voy a montar aquí Delante de vuestra Porque estas mesitas auxiliares Me encantan Y si tiene una buena calidad Y un buen acabado Por ese dinero Es que es la caja Bueno, la verdad es que ha sido Muy fácil Porque solo había que montar Las tres patas Que veo con un tornillo Y enroscarlas Estoy alucinando Porque realmente Si que es de madera maciza Esta parte Bueno y esta creo que también Solo que es de madera de pino Y como que no pesa Es preciosa Es super bonita Es super robusta O sea Es muy firme Es que me podría poner Encima de pie Y ni se movería Está guay Eso sí Creo que es un poco más grande De lo que yo lo necesito Porque a mi me gusta Para algún ricocito Con unas plantitas Como tenemos con la espeja Por ejemplo aquí Y creo que esta se me va Un poco de tamaño Pero desde luego Por el precio que tiene O le busco otra utilidad O la regalo a alguien Porque 17 euros Me parece precioso Y estoy seguro Que es eso Que en Primark Va a volar Y que Pues que no se va A volver a encontrar Nunca más Pues esto ha sido todo Mis chicos Como veis La mayoría de las compras Son bastante prácticas De cosas que me vienen bien Y algunas cositas De decoración y papelería Que siempre me encanta comprar Tengo un poco de vicio Con eso Espero que os haya gustado Si os estimáis un like Que me ponga súper contenta No olvidéis suscribiros al canal Porque además estoy preparando un vídeo O sea Pero el vídeo más guay Del canal Nunca yo creo Una guía De mi viaje Road trip Por Namibia Que bueno Ha sido mi viaje favorito del mundo Y ya sabéis que viajo un montón O sea que con eso os lo digo todo Y que hace una guía Muy currada Por etapas En que sitios paramos Dando dormimos En que hoteles En que campings Que presupuesto hace falta Que por cierto Es mucho menos del que pensáis Estoy segura Es un viaje muy asequible Dentro que es un súper viajazo Y bueno Que quiero contaros todo eso Enseñaros los sitios increíbles Donde he estado Y ayudaros Por si queréis hacer ese viaje Que os recomiendo Pero fervientemente no Lo siguiente Que sois mis felices Mis chicos Nos vemos la semana que viene Adiós Adiós Adiós